buenas gente estamos en dealing light capítulo 20 y algo y lo último que hicimos fue la misión de rostro público que fue poner de detonadores en un piso y reventarlo básicamente nos ayudó un chaval que al final el palmo vale voy a bajar un poquito esto porque yo lo escucho altísimo y luego me pongo a dar voces juego bajamos un poquito eso vale pues no recuerdo cómo se llamaba el tío este pero bueno al final palmo y seguimos con misiones principales es de noche así que mi idea era ir para allá a dormir pone que esta zona segura pero no sé dónde está la habitación es que ahí me dice que entra a las alcantarillas pero yo no quiero entrar a las alcantarillas a no es más para allá no disponible de noche a ver la zona segura es por aquí pero es que ahí hay otra aquí hay otra porque si no no me diría zona segura no 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 baja baja coño entrando en zona segura y dónde coño está la cama aquí en fin nos vamos a la otra vámonos a otra porque es que ésta no sé dónde está pero vamos a ir a esta de aquí más para allá lo que pasa es que esa hay que cruzar todo el el puente es ahí arriba no eso no lo va a subir vale a ver dónde podemos dormir vamos a dejar cosas primero esto lo dejamos esto lo dejamos esto habría que venderlo tú del que tienes así tiene una pistolilla tío arco machete mazo demoledor oye un mazo podríamos hacer algo con él a lo mejor le voy a comprar el mazo y le voy a vender cosas porque es que llevo mucha mierda esto lo vendemos todo esto también el café igual y el tabaco igual vale más cosas para vender no vamos a ver si podemos hacer algo con el mazo a ver si podemos hacer algo con el mazo algún algún diseño o algo no martillo piqueta tendría que venir aquí en armas de dlc no mazo buggy fantástico vale otra cosa es que tengamos para hacer el bueno para hacerlo lo tenemos que tengamos el dlc para poder equipármelo mazo buggy fantástico a ver esto que hace no no tengo el dlc vale pero bueno si por algún casual me lo cojo tendré aquí el arma hecha eso lo voy a dejar también porque es que no lo uso y creo que voy a dejar el arco tenemos que hablar con este no tengo material del bueno ah no nos pide salir pero vamos a dormir primero vale reúnete con jade en el edificio rojo del canal emerald le dura poquito el cabreo a jade no a jade me encanta el rifle tío tengo unas ganas de probar la pistola habría que hacer ganzúas bien viene alguien eh Vale, por aquí Tenemos balas de sobra, ¿eh? Hola Aquí es No, baja, baja Pero sube, coño Aquí es ¿Aquí está Jade? Eh, uno que necesita ayuda ¿Dónde estás? Va a estar arriba Ayudame, ayúdame Ayudado Necesito respirar Gracias por lo que has hecho De nada Págame Me pagáis, ¿eh? Homo o mini-lupus Tal Avancen los logros Tenemos un huevazo de paquetes De estos, ¿eh? A ver, podríamos marcar El pass este Bueno, tenemos uno aquí Podríamos pillarlo Otro aquí E ir a entregarlos Pero es que Eso no sé dónde coño es A ver, podríamos pillar No tenemos muchos, ¿eh? No sé si van saliendo De forma random Cada cierto tiempo ¿Cómo va esto? O simplemente Salen unos cuantos Y... Y ya una vez los pilles No hay más No lo sé Vamos a ir a Hacer la misión, ¿eh? Tenemos un vendedor aquí Voy a centrarme En la misión mejor Es ahí abajo Aquí es En esta casa Estatuilla No creo que esté aquí, ¿eh? ¿Qué le pasa a un escorpión Cuando le cortas el aguijón? Descúbrelo en el museo La ha secuestrado el Ray Bonito lugar Voy a ir Por debajo Por el desagüe, creo Vale, tenemos espacio Yo creo suficiente Para pillar armas, ¿eh? Sí, tenemos bastante espacio Para pillar armas y tal Así que... Si nos dan una pistola Hacemos la vindicator también Vale, tenemos que hablar Con el tío este Que nos diga Por dónde entramos Vamos por aquí Mejor Y me gustaría ver al... Al dependiente ese Pero claro Es que no... No sé dónde coño está exactamente Nos pilla de camino, ¿no? No, está más aquí Bueno, más o menos Pero no, no No nos pilla de camino Lo que sí que nos pilla de camino Es un paquete de suministros Que está ahí Ahí abajo Que ese sí que lo voy a pillar Me hago daño Me hago daño Me hago daño Ahí caer Lo acabo de comprobar Vale Vale No hay moros en la costa Creo que viene uno Para atrás, para atrás Voy con un hacha mierda A ver Moríos Que tengo que abrir esto Vale Coño, falta uno Tardarán en volver Todavía hay que hacer muchas cosas Desbloquear zonas seguras Coger todos los pas Ayudar a toda la gente random por ahí Te he salvado la vida Pero te he matado también Fácil Creo que hay uno de los que escupe O de los que explota Cuidado con eso Creo que es de los que explota Más bien Estoy quieto Estoy quieto Estoy quieto A ver Estoy cogiendo Cuchillos de estos Que no Los voy a tener que tirar Si dan tantas armas Como dicen En el museo Esto no me va a hacer falta Que está Arriba en la azotea Ha dicho Creo ¿Dónde estás? Eres tú, ¿no? Seda El mismo El hijo de Daud Y este se lo llevó de vuelta con él Mañana estará con su madre Gracias Me alegra saberlo Quizá Lo vea cuando vuelva a la torre Buenas Este creo que era un subnormal Tú eres el nuevo corredor Soy Bagram Aunque no lo parezca Puedo llenarte los bolsillos Con dinero del bueno ¿Y para qué quiero dinero yo ahora? El esperador localiza a los depredadores Bueno, para comprar cosas Y el corredor ondea una bandera roja Hacia ellos Luego te siguen Hasta que los pierdas O hasta que se trague en tu cabeza Cualquiera de los dos resultados Me dan igual Cuento Como acabas de empezar Tu recompensa sería poca Pero la cantidad va aumentando Conforme Creo que son desafíos, ¿no? Vale No es contigo con el que tengo que hablar Creo que tengo que entrar ¿Qué quieres? Ah, es este Aquí no tenemos más que sobras de comida Buenas No te asustes Tranquilo Me envía Troy Gracias a Dios Estoy de los nervios Desde que encontré a este crío No tiene a nadie Pero a mí no se me dan muy bien los niños Que sí, hombre Que sí Que da igual Que no hables con ella, tío Tú dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema Rice controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Vea, mostró y dijo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar Eres tú ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No No Qué pena Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald Pero hay que bucear para alcanzarla Probablemente te ahogues Probablemente no Probablemente no suena muy categórico Así que lo intentaré Lo que yo he dicho Hay que entrar por abajo ¿Qué es esto? Ah Es un desafío de noche Vale, es para allá Está lejos Voy a quitarme la hacha esta del medio ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has muerto? Vamos a coger esto Y esto Hijo puta Pensé que estaba muerto Ahora sí ¿Qué coño? Que no me pegues Vale, creo que me da tiempo ¿O no? Qué pesados, eh Fácil 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 los cojones Vale, ya le he pillado el punto Hijo de puta A ver si consigo abrir Dos botiquines Y vamos a entufarnos uno Y esto A ver aquí qué hay Creo que esta no se puede abrir No Uno que necesita ayuda Creo que arriba Nivel de agilidad Bien ¿Qué pasa? Vale A ver qué podemos poner en agilidad Esto que era lo de trepar y tal Que no me convence nada Agarre Eso tampoco lo uso nunca Reduce la mitad del daño El caer Pese a todo Morirás y decaes De una altura Es una habilidad pasiva Vamos a poner este Menos daño en las caídas 300 metros Para allá Hola Es una buena ciudad Para hacer parkour Mucho mejor que la La principal Donde empiezas Ahí tenemos a Troy Vale Ha dicho en el lago El lago es este El museo es ese edificio De ahí Así que tiene que Tiene que haber una cueva O algo Y entrar a través de ella Aquí alguien necesita ayuda Que me matan, eh No le hago mucho, eh Vale Ya le hemos quitado el casco Alejadlo de mí Alejadlo de mí Hijo puta Fuera Vale, ya te he ayudado, ¿no? Págame Aunque tu compañero ha muerto Pero bueno Eh, que te he ayudado Hijo puta Págame O sea, me da una mierda De dinero, eh Eres nuestro ángel Eres nuestro ángel de la guarda Lo sé Soy vuestro héroe Toma esto Es todo lo que tenemos No, si ya me has pagado Vale No recuerdo Dónde era la entrada Sé que había Que nadar Y tal Que bucear Que diga Pero no recuerdo Exactamente La entrada A ver Que vemos por aquí Está por aquí Aquí es, ¿no? Sí Esta es Te lo marca y todo Dice que Posiblemente me ahogue Así que Creo que no hay que ir Perdiendo el tiempo No me voy a ahogar, ¿eh? Eso ya os lo digo yo Porque creo que Si subo aquí Ah, no, ahí no Por aquí arriba Aquí pillamos aire Y se resetea esto Así que perfecto Aquí esta va a ser Una zona De mucho disparo Y tal, ¿eh? No me gusta Cómo se queda El agua En la pantalla Vale No podemos pasar Pues nada Entramos así Directamente Museo Exactamente ¿Cuál era el museo Del que hablaba Rice? Se construyó Originalmente Como fortaleza Y ahora es el puesto Más grande de Rice En el sector 0 Tengo que entrar En el antes Es la base de Rice Por lo que parece Vamos a Liberar a Jade Lo que pasa es Puedo fabricar yo Munición de rifle También, ¿no? Imagino Si no sería una putada No poder fabricarla Bueno Zombies muertos ¿Por dónde coño Se entra? Aquí Aquí ya no me lo marca Así que Hay que tener cuidado Imagino que será Un camino lineal Pero No puedo coger oxígeno No veo puntos de oxígeno Vale Por aquí Aquí ya Al subir las escaleras Imagino que sí Que hay oxígeno No Ah, sí, sí Hay, sí Menos mal Si no Sí que me ahogo Seguimos buceando Lo justo Para recargar Ahí El oxígeno Y los peces No se contagian Ni nada De zombies Al comérselos O algo Vamos Nadando ¿Por dónde coño Es? Por aquí Más vale Que haya un punto Aquí De oxígeno También Si no O sea El tío este Tiene bastante capacidad Yo ya me habría Aguado Cuidado Creo que llegamos De todas formas Pero espérate Porque no sé Dónde coño Es Por aquí arriba ¿No? Parkour Venga A mí Al principio El parkour Me parecía Complicado Pero luego ya Dice Si este Está tirado No coño Esto ahora no No veo Una mierda Estás agotado Y no puedes Usar el gancho Troy Te oigo Estoy dentro Esa era la parte Más sencilla Te das cuenta ¿No? Las arengas No son tu fuerte Troy No es mi trabajo Pero Buena suerte Supongo que vamos Bien por aquí El gancho No me deja usarlo No sé por qué Debería saltar En este Vale Me voy a caer Pero No No me caigo A ver si Quedándome aquí Los podemos despistar O algo Me gustaría matarlos En sigilo Pero claro Es que es muy difícil Es que es prácticamente Imposible Pillarlos En sigilo ¿Qué tenéis? Darme cosas De momento Me voy a llevar esto Pero Si lo tengo que tirar Lo tiro Cuchillo Cebollero Aquí me van a meter Una emboscada Recuerdo ¿Qué pasa, Ryze? Tu mano Tiene a Jade ahí Ryze Es tarde para negociar Me iré con Jade O con la única mano Que tienes Tú eliges No puedes exigir Verla sin más Crane Primero tendrás Que esforzarte Un poco Ataca El hermano Queréis pelea Me parece una idea Cojonuda Coño Que tiran bombas Ostras Ostras Lagazo Ese cabrón Acaba de matarlo Sí Granada Va Granada Para ti Estoy aquí Que gilipollas Sí Muere ¿Eso es todo? ¿Podría tirarme así Todo el santo día? La verdad es que sí No puedo romper Esos cristales Para ver mejor Vale Vemos uno Allá arriba Mierda Eso ha sido Una granada Creo ¿No tienes Nada mejor? Están arriba Granada Nos vamos Uno menos Falta el otro El otro no ha muerto No veo a más ¿Me da aquí? Creo que sí 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 Me da Sí Vamos a ver ¿Qué te parece esto? ¿Qué voy a hacer yo ahora? No puedo usar el gancho Qué putada Tenemos que subir ¿Así como estás gritando tú? ¿O cómo? Creo que aquí Conseguí una escopeta Vale ¿Hay algo más por aquí arriba? No No parece Dame cosas Es que esto está mal hecho Porque debería darme la munición Ya lo he dicho muchas veces Pero no coger el arma Sino coger la munición Y que se quede en la que ya tengo No veo una munición No veo una munición Venga No te esperará para siempre Uy que no Con lo que yo la gusto Aquí tiene que haber gente Huele a emboscada Lo que pasa es que voy Todo drogado No Aquí no hay nadie Ahí está Jade Atada Drogada Jade Ya voy ¿Por dónde coño Se llega Se llega aquí Tiene que ser Por de abajo ¿No? Pero no veo nada Tú ¿Te abres? No, no Por aquí Y yo por verte Qué pena Qué pena que no tengamos Granadas encima Porque vendrían muy bien Quedan dos Por aquí Uno menos No ha muerto No le da eso Pronto tendrá visita Date prisa De creer Venga creer Esfuérzate más Encuentra antes de que Se la van Digo ¿Quién coño Me está disparando? Moríos todos Un poco sádico ¿Eh? Porque joder Le pegas dos tiros Y le arrancas la cabeza Y creo que a todos Sí, mira Ese tiene la cabeza ahí Hostia Tengo que pasar por aquí ¿No? Sí Correcto Y sin gancho Pues nada Por ti Jace Te lo dedico Cuidado 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 No disparan Vamos a hacer aquí Una carnicería Que guapo Fuera ¿Quién más quiere? Ahí lo veo Con permiso No sé por dónde Tengo que subir Buah Me estoy inflando aquí A matar Van respalmeando ¿No? Porque esta zona Estaba vacía Antes Mira que de cosillas Sala despejada En un momento Y sin mucha dificultad Porque creo que me he curado Una vez Me lo llevo todo Que me da cosa Dejarlo ahí ¿Qué me falta? Por aquí Aquí otra Habría que hacer ganzúas Pero bueno Ya las haré Cuando vea Que no tengo Tenemos para hacer bastantes Creo que viene un zombie ¿No? Que no sé de dónde ha salido Porque aquí no había nadie Ya Y la puerta está cerrada No sé de dónde Respawnen Vale Terminamos de recoger Por aquí Y yo creo que lo iremos Dejando ya El capítulo En cuanto termine De limpiar un poquillo Esto luego es pasta Que nos viene bien Y tal Sobre todo Para el DLC ¿No? Nos puede venir bien El de The Following Que lo subiré Seguramente En cuanto acabe El juego principal No le queda mucho Realmente al juego Estamos en una De las misiones Ya Finales De las principales Y bueno Segundarias Pues a lo mejor Quedan unas cuantas Que en unos Cinco capítulos Y tal Yo creo que las completo O a lo mejor Un poquito más Pero Vamos Que no queda mucho Vale Yo creo que ya está Todo cogido ¿No? Básicamente Tiene que quedar Una o dos ¿Por dónde coño Estáis entrando? Vale Yo tengo que Subir por aquí Vale gente Pues lo he dicho Vamos a dejar aquí El capítulo Y para el siguiente Seguiremos aquí En el museo Y rescataremos A Hadde Y todo lo que Tenga que pasar Así que poco más Nos vemos Vamos a ver Gracias.